Cuando nos encontramos en estos momentos, es una provincia que tiene como recurso fundamental el agua subterránea. Basta decir que 872 millones de metros cuadrados como recurso explotable se utilizan para el desarrollo económico de esta provincia. Nosotros, para el control, planificación y evaluación de las reservas acúcares, tenemos montada en la provincia una red hidrogeológica de 190 pozos, de los cuales 53 son un carácter mensual que nos permiten a nosotros tomar decisiones de carácter práctico operativo en función de definir los volúmenes que en determinados momentos se encuentran en el acuífero y cómo hacer uso de los menis en función de hacer este recurso sostenible en el tiempo. En un periodo tan lejano ya para nosotros como el octubre del 2014, partiendo de un grupo de técnicas que tenemos para la determinación de la alerta temprana en función de cómo está el estado de la acuífero, veíamos con preocupación que ya 7 sectores en la provincia tenían la condición de alerta. Y cuando digo alerta, estoy hablando de que de no ocurrir lluvia significativa en los próximos 6 meses, los niveles de estos sectores llegarían a nivel crítico. Como dije anteriormente, como era octubre del 2014, fin del periodo húmedo, teníamos 6 meses por delante que constituía el periodo seco 2014-2015 y esto nos tenía altamente preocupado, por lo que hicimos entonces el pronóstico de cómo se comportarían esos niveles a partir del transcurso de esos 6 meses. Y lo primero que nos saltó a la vista fue que la fuente de abasto de Rupoli, que abastece en 49 mil personas en la ciudad cabecera de Ciudad Ávila, iban a colapsar en el mes de enero de mantener los ritmos de descenso que estaban llevando en esos momentos que eran de 50 centímetros mensuales. A partir de ahí se lo hicimos saber a las entidades del gobierno y el partido y se tomó la decisión de activar la comisión provincial de seguida de esta provincia. Y a partir de ahí se fueron colegiando todas las ideas con el objetivo de poder frenar esa problemática que ya se nos ha visorado. Y por ello que en el mes de diciembre se activa la comisión, comenzamos ya a tomar las primeras medidas con respecto a la producto Rupoli, que era lo más que teníamos eminente, un problema libre. Se cancelaron 12 estaciones de bomberos y con esta primera medida se logró frenar, se logró frenar la caída, que era de 50 centímetros mensuales, la logramos llevar a un entorno de los 20 centímetros más o menos. Por supuesto, dentro de toda esta periferia que cubre la zona de captación de los productos Rupoli, en esos momentos teníamos sembrados algunos cultivos como el tomate, frijol e incluso habían casas de cultivos dentro de esa periferia. Por lo que se nos pidió a la empresa de aprovechamiento hidráulico hacer un análisis de poderle dar un riesgo de subsistencia a esos cultivos para poder al menos obtener un porciento de sal, de esos rendimientos que iba a tener. Así lo hicimos, se hizo una valoración del volumen que pudiéramos darle en función de un riesgo de subsistencia. Se trabajó el tema y de conjunto con la agricultura y monitoreándolos diariamente, logramos salvar los cultivos de tomate y frijoles que se encontraban dentro de sal y en las casas de cultivos. Debo decir, me voy a contar, que gracias a estas medidas que tan temprana como en el mes de diciembre se empezaron a tomar en esta zona ha permitido que hoy todavía los acoductos de los polis estén entregando 150 litros por segundo a la población de Cielo de Ávila. Y por supuesto el impacto ha sido menor porque, aunque tenemos una parte de esos 49 mil habitantes que se nutren de los acoductos los polis con problemas, pero es una porción menor y que se está supliendo a través de pipas. Ahora bien, la sequía siguió porque estábamos en pleno periodo seco y comenzaron a surgir nuevos problemas. El otro gran foco problemático de la provincia fue el sector 2 de la cuenca Cielo. Aquí se nos unieron dos cosas. Primero, un descenso de los niveles muy fuertes producto a una elevada extracción y déficit de lluvia. Pero también, como colofón de este bajón de los niveles, comenzó a avanzar también la inclusión salina y tuvimos que hacer un paré total del riego tanto por gravedad como por técnicas sofisticadas y solamente autorizar el abasto humano y animal en este sector. ¿Por qué? Porque los niveles cayeron a tal punto que ya sobrepasaron el nivel crítico y cayeron a lo que nosotros llamamos los hidrogeólogos de reservas estáticas, que es el equivalente del nivel muerto en un embarce superficial. Este sector hoy, en el momento que estoy hablando con ustedes, está en las mismas condiciones que les dije. Cero riego y solamente destinado al abasto humano y animal. Ahora bien, siguió el proceso de sequía, seguimos adentrando en los meses secos y comenzaron a salir nuevos focos de problemas. En este caso llegamos a tener siete sectores en alarma, que fueron el sector 5, que es el que está en el territorio de Ceballos y el Redondo Morón, el sector 6, que es toda la parte del Purial hasta las zonas de ilusión, etc. para allá. El sector 8, importantísimo, porque aquí dentro del sector 8 se encuentra la empresa viandera más importante que tenemos en la provincia y que suministra alimentos al balance nacional, que es la Cuba. Este sector es un sector muy poderoso, alrededor de 137 millones de metros cuadrados como recurso explotable, y llevó a tener alrededor de un 13% en un momento crítico. Y digo esto porque las lluvias ya ocurridas en el mes de agosto, que fueron muy favorables, cayeron lluvias por encima de los 250 milímetros de lluvias, combinado con medidas que ya habíamos tomado de la suspensión del riego por gravedad, porque es muy ineficiente este tipo de riego. Basta decir que estudios hechos por la Universidad de Ciudad de Ávila, dan que el riego por gravedad aquí en la Cuba, está por debajo del 15%, entonces no podíamos darnos el lujo que en un momento determinado, que ya estábamos ya en un estado de alarma, por concepto de agotamiento del manto, poder regar con este tipo de tecnología. Por lo tanto, habíamos suspendido el riego por gravedad. Y esto hace que en el mes de agosto, cuando comienzan a precipitar sobre el territorio, lluvias significativas, bueno pues los niveles ascendieron y hoy estamos un 40% de nado, lo que nos permite tener un margen de entendimiento y estamos haciendo análisis puntuales para poder sembrar la papa que teníamos prevista aquí en este territorio, el riego y otro tipo de viandas y hortalizas que estamos haciendo análisis puntuales por cada una de las máquinas y cada uno de los territorios, las cooperativas existentes para poder trabajar el tema. Es el caso también del sector 10, donde tenemos otra empresa viandera también de importancia que es la Nardo Ramírez. Aquí en estos momentos llegamos a tener 5 máquinas fuera de servicio por agotamiento del manto. El mes de agosto, al igual que aquí en el sector 8, fue bastante favorable y nos marcó unos ascensos de alrededor del metro, 0.94 centímetros. Esto nos ha permitido también encontrar con un volumen de almacenaje que nos permita sembrar un nivel determinado de papa que estamos hoy negociando puntualmente con los técnicos de la agricultura para definir qué máquinas son las que van a sembrar, qué áreas, cuándo van a comenzar el riego de la papa, la siembra de la papa y poder enmarcar esto de forma tal que nos permita a nosotros hacer los análisis pertinentes para poder definir si son confiables o no las fuentes de abasto que vamos a definir para este cultivo. En sentido general, hoy llegamos a tener el acuífero a un 29 por ciento de llenado, pero ya hoy ya lo tenemos a un 53 por ciento gracias a algunos territorios que han tenido mejorías producto de la lluvia, normalmente de agosto y en esta última decena de septiembre las lluvias también han sido muy buenas en la parte norte de la provincia. Esperamos que ahora con este sondeo que vamos a hacer próximamente podamos tener resultados satisfactorios que nos permitan a nosotros entrar al mes de octubre que es el último del periodo húmedo y que es la última posibilidad ya para poder entrar. Hoy la situación de la provincia son cinco sectores en alarma en la parte norte de la provincia que es el cinco, como les dije, en Ciro Redondo, Morón, Ceballos, el seis que es la parte del Curial, la parte de Santana y el desengaño e ilusión. El nueve que es la zona de primero de enero, el diez que es la zona de Trucutú y el once que es la zona de Velasco arriba. Y por el sur tenemos el sector dos que es la zona de Vicente, en Jaueyano. Aquí en la zona de Vicente debo decir que hay más de cuarenta pozos de la cooperativa 9 de abril que están muy colgados, o sea pozos que están colapsados totalmente porque aquí fue extremadamente severa la sequía y la sobre explotación. En sentido general, esa es la situación que tenemos hoy. Estamos tratando de que todas estas medidas de restricción del riego favorezcan de conjunto con las lluvias que no pudieran caer en lo que resta de septiembre y octubre para tener un nivel de reserva que nos permita atravesar los próximos seis meses secos que tenemos por delante y que es realmente lo que nos preocupa en toda esta situación porque en nuestra provincia el 73% del agua que se consume para el riego, perdón, el 73% de todo el agua que se consume en la provincia es para riego. Lo que quiere decir que da una idea de que somos una provincia agrícola y donde el agua subterránea tiene un peso importante en el terreno de la economía. Gracias a usted.